Y José Luis, la gringa se pega. Segundo clasificado nacional, Ricardo Filito González. En esta otra, con 49 kilos, 300 gramos, el tremendo bloqueador, José Luis, la gringa se pena. Este es el anuncio oficial de la confundirlo con el finito López, que es de Veracruz, Veracruz. Incluso lo han anunciado como el finito, pero él no es. Es homónimo de este peleador veracruzano. En esta división de los pesos baja. A nivel internacional aparecen Javier Candelita Vargas. Aparece Santiago Méndez, que recién perdió. Frente a Rey, Conejito Hernández, allá en Minas y Tlán. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos de la República Mexicana y de la Supercadena Galavisión. A esto que será la pelea estelar. Una clásica confrontación. El boxeador, el fajador, el boxeador, el de blanco, Ricardo López, el fajador. El hombre del entusiasmo, José Luis, la gringa se pega. Un hombre que viene aquí a la capital de la República Mexicana a rehacer el cartel, como ya apuntó Lalo Camarena. Y por su parte, este Ricardo López, que en este mismo escenario, resultó campeón de los guantes de oro. ¡Qué óper de mano derecha! ¡No pierdan ustedes de vista todos y cada uno de los movimientos de Ricardo López Nava, que nos ha encargado un saludo con mucho afecto para su entrenador Mike Quintana. Que está viendo esta pelea en compañía de la familia. Lo mismo que Ricardo, le deseamos a Mike, que se recupere. Grandes personalidades se han reunido para ver a Ricardo López. Está aquí uno de los brazos, el brazo de plata, destacado luchador mexicano, que es primo de Ricardo López. Ricardo es un hombre que tiene carisma, Lalo Camarena. Un buen estilo, una técnica depurada, y todo eso pues llama la atención, porque es raro ahora en estos momentos pues ver peleadores de las características de Ricardo López. Más técnica que fuerza. Mientras tanto, Ricardo mete la mano izquierda en forma de gancho. Aquí el hombre del pantaloncillo negro José Luis Lagringa Cepeda. El hombre, en la capital de la República Mexicana, ha dado grandes batallas. Recordamos aquella con Memo Guerrero Flores. Esta pelea no va a ser huesos viejos, porque Ricardo López tiene una gran precisión. No es un pegador contundente, pero tiene pegada precisa. Por su parte, José Luis Lagringa Cepeda, que ha acumulado derrotas frente a Beto La Chiquita González. Allá en Tijuana, Baja California, frente a Jorge Román. Frente a Macario Santos. Hoy estará sentado en un barril de dinamita el hombre de negro, que siempre va hacia adelante. Le han metido unas derechas en forma de gancho a José Luis Lagringa Cepeda. Sobre la mandíbula, que vean a otro izquierdazo. Y José Luis, ¿qué episodio termina? Episodio número dos. Está cortado. Está cortado de la ceja izquierda, de la ceja izquierda, José Luis Lagringa Cepeda. La precisión de Ricardo López. Esa mano derecha sobre la cara de José Luis Lagringa Cepeda. Esta pelea no va a ser huesos viejos aquí. La contienda se puede terminar. Se fue en malas condiciones José Luis Lagringa Cepeda a su rincón. Episodio número dos. De esta pelea pactada diez. En el turno estelar aquí en el Coliseo Metropolitano. Abriendo el compás. Ricardo López, el de Tacubaya. Aquí están chocando las cabezas. Recordamos los inicios de José Luis Lagringa Cepeda. Un peleador siempre en tron como punta Lalo Camarena. Siempre con ganas de agradar. Abriendo la boca. Ricardo López, el hombre que se presentó en Cuernavaca, Morelos. Allá se enfrentó en una gran contienda Toño Arciniega. Ese fue el principio. La izquierda abajo, la izquierda arriba. Se dice que Ricardo López ya está listo para ir al campeonato mundial de peso paja. Napa Catwanchai, el tailandés. En los diez primeros aparece Ricardo. Aparece Javier Candelita Vargas y Santiago Méndez. Del diez al veinte aparece Rey Conejito Hernández y Javier Alonso. Ricardo ya ha incursionado en Tailandia. Ha ido a Japón a ayudar a Gabriel Bernal. Ha boxeado con Germán Torres y ahí se le han visto tamaños. A este joven joyero izquierda. Vean que óper de mano derecha. ¡Qué características soberbias de Ricardo López! La mano derecha de abajo hacia arriba. José Luis Lagringa se peda en malas condiciones. Va hacia adelante. Esta es su bandera. Este es su sino de espaldas a las cuerdas Ricardo. Ricardo aquí con la mano izquierda sobre la cabeza. En su esquina Enrique Hernández le dice que preciso, que vivo, los ojos abiertos. La mano derecha de Ricardo López. Vean la posición. La mete de afuera hacia adentro. Sobre la cara de José Luis Lagringa se peda. Que tiene en su pantaloncillo el nombre de Gilda. Que es su hijita. A ella nos ha pedido un saludo muy especial. Aquí lo está sujetando Ricardo López. Guardia derecha. Retrocede de muy buena forma. Camina hacia el lado derecho. Camina hacia el lado izquierdo. Termina el dos. Ahí se está quejando de un cabezazo en la porción derecha de la cara. Vamos a ver cuál es el saldo. De esa colisión. Está abriendo la boca peligrosamente Ricardo López. En el episodio número tres. José Luis Lagringa se peda. Le conectó con la mano izquierda en forma de gancho. A la cara de Ricardo López Nava. Ya tienen la porción frontal del pantaloncillo blanco. Ricardo López Sangre de la ceja izquierda. De José Luis Lagringa se peda. Que le meten la mano izquierda de gancho sobre la cara. Está abriéndose más la herida. Y como apuntó Lalo Camarena. No le han podido taponer. La mano izquierda. La cimbraron de pies a cabezas a la gringa Cepeda. El hombre del ojo claro de la tez clara. El mote de la gringa se lo puso su abuelito. La mano derecha que está fallando. Ricardo López Nava. Oper de mano derecha. Cambia el perfil. Va hacia la guardia. Zurda izquierda y la mano derecha. Sobre la cara de José Luis. Está tirando con todo. Ricardo López. Aquí la noche que Carlos Aratel Gran Cañas venció al norteamericano Richard Savage. Él dio cuenta en su primer gran victoria. De su primer gran carrera. Frente a Javier Alonso. El de Valladolid. Allá en Yucatán. El Vallisoletano sucumbió. Frente a Ricardo López. La derecha. Sobre la cara de la gringa Cepeda. La cortada. Es en la ceja derecha de José Luis. Le metió a la mano derecha. Y le mete izquierda y derecha sobre la cara. Lo está sujetando. Está cortado de los dos lados. La gringa Cepeda está cortado del párpado superior izquierdo. Está cortado de la ceja derecha. En un predicamento estamos en el comentario de Lalo Cabarena. Un peleador que pues tiene muy lastimadas esas zonas de la cara. En otras peleas, en otras confrontaciones. Alfonso Morales lo hemos visto que pues se abren las heridas. Muy castigadas las cejas de este José Luis la gringa Cepeda. Y por ahí puede terminar por la vía breve esta pelea a favor de Ricardo López. Mientras tanto López, Nava, Ricardo tirando con todo. ¿Cómo ha mejorado Ricardo? El trabajo de gimnasio. Aquí está la gente trabajando. Pero en serio, de verdad, en la esquina ya subió el médico, el doctor Esteban Martos. Para observar de cerca las heridas de José Luis Cepeda. Ahora vamos a ver qué es lo que determina. Al parecer va a continuar en el cuarto round. Pero ha sido evidente el castigo de Ricardo López en esta pelea. Que pues ha resultado ya sangrienta desde un principio. Impresionante se ve a Ricardo López cuando emplea la velocidad. Y cuando envía sus ofensivas con contragolpes muy oportunos. Nos vamos al siguiente episodio. El episodio número cuatro. Cortado en el segundo episodio. José Luis, la gringa Cepeda. Cortado en el episodio número tres. Ahí en la lucha, cuerpo a cuerpo. Le está ganando la oportunidad la gringa Cepeda. Lo sujeta con el puño derecho. Conecta con mano izquierda en repetidas ocasiones sobre la cara de Ricardo. Ricardo retrocede, tira la mano derecha sobre la cara de José Luis. José Luis, la gringa Cepeda. El hombre con características de tremendo guerrero boxístico. El hombre de negro siempre adelante, siempre enjundioso. Falló con la izquierda y le golpeó con la misma Ricardo López. Hay una mejor definición de lo que es la técnica boxística de lado del de blanco. Quizá en ocasiones es superado por el empuje. Y por el arrebato boxístico de la gringa que le meten, el óper de mano derecha de abajo hacia arriba. La izquierda y la derecha sobre la cara vuelve a escurrir el hilo de sangre sobre la ceja derecha del hombre de negro. José Luis Cruz, excampeón nacional de los pesos ligeros. ¿Qué peleas dio con Alfredo Canelo Urbina la tarde que Vicente Saldívar conquistó el campeonato mundial de peso? Lumen, el toreo frente a Ultiminio Ramos. Y aquí tienen a su tocayo, al tocayo del michoacano José Luis Cruz. Cepeda. Es el hombre que por eso en el sitio que se presenta es un espectáculo. Porque siempre es entrega. Siempre va hacia adelante, no importa lo que le den. La derecha sobre la cara de Ricardo. Ricardo responde. Con velocidad también sobre la cara de José Luis. Estamos contigo Lalo. Pues ya es impresionante la forma en que está castigando Ricardo López. Entrando todos los golpes desde todos los puntos de diferente manufactura. Y pues muy castigado ya el rostro de la gringa Cepeda. Que pues no ha podido conectar uno solo con potencia, con precisión en la humanidad de este joven Ricardo El Finito López. Mientras tanto, Ricardo López-Nava. La mano izquierda sobre la cara de José Luis. José Luis la gringa Cepeda. La derecha recta. En el momento que entraba José Luis, devuelven a conectar otra derecha. La mayor virtud de Ricardo López es ese manejo del contragolpe. Gancho izquierdo al estómago. Que se dolió José Luis Cepeda. El del Estado de México. Gancho izquierdo al pecho. Abre la boca. Hace un rictus que episodio. Número 5 con un saludo a la República Mexicana. A la Unión Americana a través de la supercadena Galavisión. Y a los hispanoparlantes allá en Europa. Saludos hasta Londres, Inglaterra. A través de la supercadena Galavisión. Ahí en la lucha cuerpo cara a cara. José Luis Cepeda ya le botaron el tapón de vaselina. Que tenía en la ceja derecha. Abriéndose. Convirtiéndose en un ojal. Está chorreando del lado derecho. Está sangrando. En forma de gota. La ceja de José Luis Cepeda. Le metieron par de ganchos al estómago. Ese trabajo que está desarrollando. Ricardo López Nava que tiene en su esquina. Al flaco Roberto Sánchez Nieto. Y que le repetimos a usted. Su entrenador Mike Quintana. En Tacubaya convaleciendo de una operación. Dedicándole esta pelea. Me dice que no amarre. Está retrocediendo de muy buena forma. Cuando entraba la gringa. Se flexionó Ricardo. En la lucha cuerpo a cuerpo. Ricardo López. Aquí está retrocediendo. Y se vuelve a meter. En la lucha cuerpo a cuerpo. La gringa Cepeda. Que está haciendo una pelea. Ideal. Para que luzcan las aptitudes. De Ricardo López Nava. Es un gran contragolpeador Ricardo. El de Tacubaya. El barrio que viera crecer. Al Feyo Hernández en el fútbol. Al jefe Ernesto Figueroa en el boxeo. Al sensacional Roberto El Mono García. Barrio de toreros, de boxeadores y de futbolistas. Y el de las calles de Martí. Hoy de pantaloncillo blanco. Le dicen que no golpee. Que no sujete. Ricardo en ruta. Para el campeonato mundial. De los pesos paja. Ligeramente inflamado. De la porción derecha de la cara. Ricardo López. Ese Ricardo López. Estamos llegando a través de Televisa. A la República Mexicana. El episodio número 6. José Luis Lagringa Cepeda. Que mostró fragilidad. En el principio del combate. Ha repuntado. Ha hecho una buena pelea. Sustentada en una condición física aceptable. En la lucha cuerpo a cuerpo. La velocidad de José Luis aumenta. La precisión es a cargo. De Ricardo López Navarra. ¡No puedes hacer eso! Mientras que la pelea continúa. Aquí le metieron la derecha al contragolpe. Falló con la mano izquierda. Ganjo izquierdo abajo. Está inflamado de la ceja derecha Ricardo López. Pero es que enfrentarse a un boxeador de las características de Lagringa Cepeda no es nada fácil. Ricardo cuando se faja le pegan de más. Cuando conecta al contragolpe se ve enorme. Pero es que José Luis Lagringa Cepeda tiene un impresionante cortadón en la ceja izquierda. Lalo Camarena. Sí, es realmente impresionante la forma en que está sangrando José Luis Lagringa Cepeda. Y es cierto, le han entrado muchos golpes a Ricardo López. En su intento por hacer la pelea que le conviene a Lagringa Cepeda. La pelea adentro cambiando impactos. Pero aún así está superando López a un adversario que ha tenido como principal virtud en esta pelea la valentía, la tenacidad. José Luis Lagringa Cepeda valiente a carta cabal. En ocasiones parece que quiere tejer. O en su defecto bordar. El nombre sobre la humanidad de José Luis Lagringa Cepeda. Ricardo López Nava a base de mano izquierda. La derecha. Ricardo la tira de manera magistral. Girando la cintura. Bien plantado. Ahí Enrique Hernández en la esquina le dice. A Ricardo que se ponga vivo y que conecte la derecha cuando entra José Luis. El óper de mano derecha. Diga usted si no, Ricardo ya está listo para ir por un campeonato del mundo. Se puede convertir históricamente en el primer campeón de la división de los pesos Paja. Porque en la división de los pesos Minimoscas al Duende Martínez le robaron aquella pelea en Milán frente al primer soberano Franco Udela. La división de más reciente creación. La izquierda y el volado de mano derecha. Están parando la pelea. Están parando la pelea. No vimos, no vimos los focos amarillos Lalo Camarena. No fue decisión del referee Jesús Arias Torres. Alfonso Morales llegó inclusive atropellando a Ricardo López. Vimos por ahí que le golpeó accidentalmente con el antebrazo en la cara de Ricardo. Y pues fue en verdad algo que llamó la atención. Todo el mundo pensó que se terminaba el combate. Pero lo que se terminó fue el episodio anunciando ya el número. La cocina francesa. Vamos a revivir los momentos finales de Ricardo López Nava. Y José Luis Lagringa Cepeda. La derecha volada cambiando la guardia zurda. Desbocándose Ricardo. Sentía que tenía la pelea. Y ha sido una de las mejores actuaciones que le hemos visto a Ricardo López Nava. Vamos a escuchar. El vencedor. El vencedor de esta pelea. Por knockout técnico.